bienvenidos a un nuevo vídeo canal soy Albert y podéis encontrarme en la tienda de biking point girona en este vídeo os presento una bicicleta de carretera de giant de la gama 2021 la tcr advance 2 una bicicleta de iniciación al ciclismo de carretera con fuego de carbono con un precio espectacular en un momento empezamos con la explicación de esta bicicleta si os gusta la carretera queréis una bicicleta de carretera que utiliza por ejemplo los profesionales del equipo giant aquí tenéis una bicicleta perfecta con un precio rompedor y con la misma geometría las mismas características que la bicicleta de los profesionales la giant tcr tienen la misma geometría las mismas cotas en toda la gama de bicicletas solo cambia un poquito el peso en el cuadro de carbono lógicamente el peso el incremento de peso repercute en una bajada considerable del precio o sea aquí tenemos la giant tcr advance 2 con un montaje 105 a un precio rompedor y que no os puede echar para atrás a la hora de comprar una bicicleta de carretera con las máximas prestaciones de los profesionales este año ya ha remodelado por completo el modelo tcr prácticamente si lo veis en dos fotos no os vais a salir capaces de ver que se ha cambiado pero si compras una bicicleta al lado de la otra hay muchísimas pequeñas diferencias para ganar esos pequeños no esas pequeñas ganancias marginales lo que está tanto de moda esos pequeños puntitos que dan un extra a la bicicleta la tcr 2020 ya la muy buena bicicleta pero es que la 21 aún es mejor tenemos esas pequeñas ganancias que van a marcar la diferencia la construcción del cuadro es completamente distinta a la gama 2020 hemos pasado de una forma de lágrima con la parte trasera para las secciones traseras del cuadro en forma en cuenta a una elipse truncada la forma que ha dominado ya en es una parte más redondeada en la parte delantera y la trasera es totalmente llana o sea totalmente plana con esto se consigue que la circulación del aire sea más fluida y no provoque turbulencias en la parte digamos cuando cuando sale del cuadro para que nos hagamos una idea todo esto se prueba en el túnel del viento y se ha comprobado que es más aerodinámica que la gama 2020 o sea tenemos una bicicleta muy escaladora es la el emblema de la escaladora de giant pero ha pasado ahora un poquito más aerodinámica o sea que tenemos ventajas de la visita ligera escaladora y ventajas de una bicicleta aerodinámica nunca va a ser similar a la propel con esa circulación del aire que es la versión aero pero tenemos una bicicleta muy polivalente delante de nosotros más novedades de la gama 2021 se ha cambiado el enrutamiento el guiado de cables es verdad que con los cables mecánicos es un poquito a mí me cuesta me cuesta porque viene con los cableados por dentro y de la parte interna esto provoca que haya mucha curva en esta parte frontal sí que es verdad que el funcionamiento del cambio seguro que es mejor porque el guiado del cable es más de más curva más redondo pero estéticamente pues no gana no gana demasiado como os digo estéticamente quizás no es lo mejor pero funcionalmente seguro que con la curva que hace es mucho mejor que un guiado más forzado y con una transmisión un poquito más más forzada a la hora de cambiar en la gama superior que ya va con di2 que es el electrónico que va sin cables de cambio prácticamente o en la gama access de ram que va sin cables pues eliminamos esos latidos fundas y cables que tenemos por aquí y queda mucho más limpio en la gama que estamos hablando ahora o en las superiores que viene con mecánico tenemos que ver que hay los cableados que hacen esta curva considerable en la parte frontal de la bicicleta los cables por fuera es algo que también cuesta en la gama 2021 en las bicicletas nuevas pero todo tiene una explicación si se dejan los cables por fuera la bicicleta es mucho más ligera que si no van por dentro se ahorra de potencias extrañas de manillares con cableado cosas fuera de lo normal entre comillas se ahorra muchísimo peso se gana mucho en funcionalidad se gana mucho en facilidad de mantenimiento y esto se agradece a la hora a la hora de hacer el mantenimiento hacer esas pequeñas reparaciones cableado por fuera o cableado por dentro la diferencia es prácticamente estética porque la ganancia que puedes tener con el cableado interno es bastante pobre que con esos cables por fuera les digo que que no vamos a subir mucho más rápido no vamos a rodar mucho más rápido si van los cables por dentro o por fuera eso sí vamos a rodar o subir más rápido porque vamos a tener una oxidada por 150 200 gramos más ligera que una que vaya con los cableados por dentro que el grupo vamos a encontrar en la tcr advantos ya hemos comentado 105 o sea que manetas de freno de disco en 105 con discos de 160 en la parte delantera y 140 en la parte trasera la maneta de 105 es muy similar a la oltegra tenemos una maneta que ya viene con muy buen grip tiene muy buen tacto y una forma bastante decente comparado con frenos no de disco lógicamente la maneta es más grande pero últimamente cada maneta se está haciendo más pequeña y cada vez pues tenemos mayor tacto mayor confort en este tipo de manetas en cuanto a la transmisión encontramos las bielas de montaje de shimano todo en negro con plato 52 36 desviador y cambio trasero 105 y cassette 105 de 11 coronas con el piñón pequeño de 11 y el piñón grande de 30 dientes aquí le faltaría montar las bielas 105 para tener todo el grupo completo y ganaría muchísimo y bajaremos peso ya que estas bielas están sobre los 150 gramos más que unas 105 en cuanto a las ruedas monta una si hayan las pr2 con nuevos acabados ha mejorado respecto a años anteriores el aro es un poquito más ancho para dar cabida a neumáticos más ancho que ésta se está comentando en el estándar 25 28 en este caso monta 25 milímetros de neumáticos recordar que la nueva tcr puede montar hasta 30 de neumático tenemos podemos montar un balón generoso para rodar en esas zonas por más complicadas adoquines pues si tenemos unas zonas con un asfalto que es bastante malo pues podemos ir un poco más confortables viene con los nuevos ya ya en course 1 que son ya tubeless la bicicleta ya viene con tubeless ready os recomiendo tubeless en bicicletas de carretera también evitamos muchos pinchazos bajamos en peso ya que eliminamos la cámara y ganamos en fluidez ya que no hay el roce de la cámara y el neumático esto se está convirtiendo ya también el nuevo estándar en bicicletas de carretera ya ya hace pues 34 años prácticamente que está montando tubeless en sus bicicletas de carretera polo de carbono de grado advanced grupo 105 y ruedas básicas de giant 8 kilos 59 gramos sin pedales y con cámaras o sea un peso bastante decente por el grupo que monta esta bicicleta como os digo siempre ya tenemos disponible en todas nuestras tiendas making point prácticamente en cualquier talla en este caso es una talla bastante grande la ml precio de la tcr advance 2 8 kilos 590 gramos 2.099 euros un precio muy competitivo para una bicicleta de carretera de nivel de primer nivel en cuadro de carbono recordad tenemos las mismas prestaciones que la bicicleta de los profesionales con un precio con un precio perdón más contenido y con lógicamente un peso más elevado muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos